y donde amigos sean bienvenidos a un en vivo más aquí en su canal omar piña en esta ocasión nos encontramos acá en la playa norte de mi que está volando un papalote por acá vaya tocando la bandeja acá están alimentando las aves no no ah a nivel chema está tocando la bandeja por este lado saludo césar acá está la otra bandeja por este lado yo voy llevando con suéter, que bárbaro calmado chicos, calmado chicos hola, dice Natalie Roble ¿dónde estás Omar? ¿me saludas? dice el gato fino claro que sí, saludos al gato fino andamos en playa norte amigos, en playa norte como ven la gente está lleno por acá allá empezó a tocar la banda vamos a hacer carras falladas, está tocando la banda buenas tardes dice Jocelyn ¿se ve fuertecilla el viento? sí, por eso ya traemos micrófono para que no se escuche buenas tardes como siempre ahí está mi live dice Jaime Gándara Francisco Espinoza saludos Omar desde Virginia yo estoy llegando con mi live ¿ya cómo estás? sigue viendo gente sigue viniendo gente a la playa sí sí, sí y el fin de semana olvídense hola Jocelyn dice el gato fino saludos desde Tijuana César Flores Humberto Hernández hola qué envidia de la buena saludos Humberto Hernández ah para acá se está tocando la banda está tocando la mañanita por este lado está tocando la mañanita de acá no está cerca del malecón dice el gato fino aquí está el malecón gato fino saludos Omar ¿cómo estás? el gato milagro dice Adriana González hola el gato fino dice yo feliz saludo Omar ¿cómo estás? dice Coco Superbien Coco a ver si rompemos el récord de ayer oh sí dice el gato ¿qué onda Omar? vamos a la comida italiana dice Luis León ¿qué esido? dice el gato fino está tocando la banda acá hay otra banda por este lado si me escuchan bien amigos andale le trajeron hasta pastelera felicidades para la cumpleañera ah son dos cumpleañeras dos por uno en la mañanita para la cumpleañera ahí le van a dar la mordida al pastel yo creo ahí está miren si se escucha super dice Jocelyn muy bien Jocelyn muy bien Jocelyn las dos son cumpleañeras miren para que se vean ahí que les tocó la banda en su cumpleaños ¿quién es la otra cumpleañera? no vas a hacer una ahí también estamos en vivo en YouTube ¿quieren mandar un saludo a alguien? a Durango a Durango ahí está felicidades para las cumpleañeras acá le tocó la banda dale saludos para Durango dice Omar te brincaste varios mensajes dice Cisca Millas que andaba aquí atendiendo platicando ahorita los leo buenas tardes Cisca Millas saludos dice Cisca Hernández como estás dejando mi live dice Adriana González gracias estamos bien llegando y dejando mi doble like compartido todo en vivo en el grupo gracias Cisca Millas que envía de la buena hizo Humberto aquí en Cuauhtémoc también está haciendo mucho aire helado dice hola llegando y dejando mi live dice Griselda Cepeda vamos por el récord dice Coco Peraza se escucha bien excelente calidad el video dice César Hernández se escucha super dice Jocelyn queremos pastel dice Coco ya se fueron con el pastel las cumpleañeras como ves se fueron con el pastel y nos dieron una mordida una mordaja como estás que haciendo dice Cisca pues acá andamos escuchando las bandas en la playa allá está tocando otra banda vamos para allá escuchar la banda aquella saludos desde Ciudad Juárez Omar aquí viendo con vivo haciendo comida para que se anime mi esposa a ir a Mazatlan dice Saúl que bueno que se anime aquí trabajando pero mentalmente en Mazatlan saludos desde San Diego dice Paola Cristina causa dice el gato fino no entendí saludos amigos Omar Piña saludos a todos los presentes de Teton vivo dice Plumbelec saludos amigos Hugo Rubio ahí está muchos compañeros por acá por el malecón por la playa Pichardo dice que onda Omar saludos para la familia Pichardo Octavio Moreno excelente transmisión en vivo saludos desde Monterrey acá mucho ironazo también saludos el gato fino ve al malecón dice aguántame ahorita lo bueno está acá en la playa al rato nos subimos al malecón el ambiente está acá en donde estamos dice Adriana en la playa norte allá están los monos Pichis dejen su live amigos saludos para la banda dejen su live saludos para la banda y al tarolero ser vocalista dejando mi live dice Katy Flores ok gracias dice Adriana Humberto Hernández que bueno que mejoras tu equipo de reproducción felicidades saludos desde Guadalajara familia Hernández Puebla saludos hasta Guadalajara eso dice ya no te pude contestar el Lamborghini y al final el dueño perdonó el taxista te imaginas que broncota si si vi el video y vi que el taxista el Lamborghini perdonó el taxista imagínense imagino que no puede haber un Lamborghini sin seguro de todos modos que tomo el deducible imagínense por mi modo buena onda el amigo del Lamborghini que le perdonó ahí el choque el taxista 77 personas ya aquí y por acá hay copyright ah están rapeando están haciendo freestyle miren los chavos de este lado vamos a verlo a ver si no se agarra el copyright pero saludos Omar desde Guadalajara le mando un saludo a la página ¿cómo se llama? eh Omar Piña en YouTube mira te doy una tarjeta tarjetita no 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 si no 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 dice el gato fino, dame moderador please, no, no puedo ya tengo muchos moderadores de años de anticipación, ay disculpen pídeme una canción, Omar, corrido de Mazatlán el mejor lugar del pacífico, dice Pichardo, quédense en el directo dice el gato fino, Plumbele, ¿qué pasó? dice, saludos Omar desde Guadalajara saludos Omar que rica, que rica la semana santa, dice, ay y eso se asustó se asustó la muchacha ya teníamos live ánimo pariente, dice Pichardo dice Coco Peraza ese freestyle estuvo bueno ok, dice amiga Cass fue hace tiempo un Lamborghini chocó contra un taxi hecho épico dice el gato fino pone una carita feliz aquí, que bueno que anda feliz mi amigo gato fino, si ya tengo mucho moderadores gato, no, así así estamos bien ya muchas gracias por la intención como ve la playa norte por acá Plumbele, wow dice Carlin Velausti, Natalie Robles yo voy a fingir que no soy seguidora y me voy a acercar sigilosamente a ti para preguntarte de qué canal es para guardarme una tarjetita dice Natalie y ya la conozco Natalie aquí leo la cara en su perfil no voy a caer César Hernández Plumbele será el que traía uno de los Herrera los dueños de Gómez Palacio dice Omar hay que hacer labor de apoyo a las bandas Plumbele estoy preparando algo de eso estoy preparando algo de eso tengo un video especial para eso no va a ser en vivo va a ser un video así que espérenlo si ya 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 hablé con algunos de las bandas y hablé con hasta con los pulmoneros que también les quieren prohibir el sonido moderado y en horas se puede bueno no tocamos el tema hasta que haya el video ese mero amigo César si supiste dice Plumbele saludos ¿para dónde? ¿de dónde vienen? muy bien y aquí le voy a dejar una tarjetita para que se vea en YouTube ahí está el canal en vivo quiere mandar un saludo a alguien en especial dale vale un saludo para la familia de Che Ríos saludos desde mi bello Culiacán Omar saludos como siempre disfrutando tus en vivos y dejando nuestro like saludos a mi mami Gisela y Jorjito Marc que no quiten la música es lo bonito de masa dice Rosa García buena idea Natali Robles dice sí, sí claro fue noticia nacional por el tipo de vehículo dice César ya ves que en camino al mar hace muchas fiestas de bodas y hasta pirotecnia que eman dice Plumbele dejen su like amigos dice Coco Peraza mira mira la banda 24 horas niñas lo aguantarán esas tarjetitas están exceso les da tranquilidad a los que filma dice Fabio hola pues ya amigos y ahora traemos un puño miren para soltarlas más rápido las de llaverito las voy a dejar para el sábado y domingo que es los días bueneros y así es más ágil miren los de llaverito se me atoran ahorita puedo soltar a diestra y siniestra como revólver en duelo ingias están poniendo todos los todos los años acá en la arena saludos desde el puerto de Alta Tanabolato te pregunto Omar ¿conoces ese lugar? dice Sergio Aguilar no lo conozco fíjense nomás en videos la playa del Tata Jocelyn a ver si algún día se me hace grabar por allá un en vivo fíjate ojalá no quiten las bandas eso es la esencia de Mazatlán por eso muchos turistas van dice Jocelyn enseña mujeres hermosas cada vez que se puede amar porque sin la mujer no hay vida dice Carlos López ahí están haciendo una casita de campaña están volando papalotes el niño acá ahí andan alimentando esas aves les están aventando algo vámonos pues trabajas hoy dice Coco sí Coco toda esta semana tenemos concurso en puerta y estamos ensayando diario pero pues aquí tenemos tiempo lo bonito de apreciar el arte del mar pero también lo lo religioso de la semana santa y esos eventos religiosos dice Tony Kursk Jaime Gándara eso de prohibir las bandas y la música es como prohibirnos ir a los turistas Omar así es no va a pasar amigos va a ver no va a pasar y si van si pasa algo así los banderos son muy unidos se van a van a hacer algo van a venir a tocarle ya al presidente afuera como la otra vez como 80 bandas hola hola dice saludos a todos ya faltan 13 días para volver a ese hermoso lugar y arriba la banda dice Andy Tiger saludos Omar desde Aguascalientes dice Alejandra Luébanos no ha visto tus miniaturas Carlos López dice Coco Peraza una vez te ofrecieron unas piñas coladas en el cor por ahí no si el muchacho de las piñas coladas llega por acá pero el otro día lo vi por allá entonces en toda esta área es donde él se pone a vender las piñitas coladas vamos a probarlas un día el agua está helada dice Rebeca Sánchez no sé ahorita preguntamos nos vemos la próxima semana en Mazatán dice Alejandra Luébaros muy bien ahí están saludando a la cámara miren también vamos a tomar un poquito a la banda por acá saludos comartes de Gómez Palacio Durango acá está toda la familia escuchando la banda le vamos a dejar una tarjetita le voy a dejar una tarjetita están en vivo en YouTube dale una para acá también ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿a quién? saludos para quién? ahí para la raza de Ciudad Juárez aquí estamos a millones más que nada dale dale ahí estamos vamos a escuchar la banda saludos para la raza de Ciudad Juárez dice el amigo saludos para el chubero también soy el 42 y arriba la bandeja dice Aydalí Hernández saludos desde Piedras Negras Coahuila dejando mi like dice Rosa Linda Gloria Vázquez saludos Omar desde Gómez Palacios de Gómez Palacios dejen su like amigos que son gratis y nunca se terminan dice Coco Peraza ya hay 157 personas ya llegamos a la Torre M ya están bajando ahora sí me traje un bonche grande pero estamos repartiendo saludos Omar como siempre aquí presente chula que es la perla del pacífico dice Pepe Rubio está la familia comiendo pescados zarandeados marisquitos ahí se ven pescados zarandeados saludos saludos apoyando para volver a romper el record like dice Sergio Aguilar se ve la marea baja sí está baja muy baja la marea hay mucha arena miren para que se llene de gente ahorita saludos buenas tardes dice Charles Henry como siempre aquí presente chulada que es la perla del pacífico dice Pepe Rubio sí apoyando para volver a romper el record saludos a mi a Coco Peraza que va a hacer de comer dice Plumbelec allá va el sábado ir a toda velocidad me faltó lo más importante sujetate bien dice Coco Peraza que onda piña saludos desde Querétaro cómo está eso de que quieren prohibir la banda de Mazatlán sí algunos hoteleros que les molesta a sus huéspedes la banda pero yo digo que es mejor no más regular los horarios regular los horarios y con eso se acomoda todo es imposible que quiten las bandas de la playa amigos de un lugar donde la banda es tan icónica olvídense así se pone bien chido dice charlis henry saludos Omar también aquí presente dice francisco rodríguez saludos Coco Peraza dice saludos Plumbelec estoy haciendo costillitas en salsa roja y un arroz dice uff que chulada buenas tardes Omar mi like para romper el record dice Martina Quirino Ceci Escamilla saludos amigo Plumbelec saludos desde Mexicali dice María Isabel Plasencia muy bien Coco delicioso dice Plumbelec como ven Coco cocinando algo delicioso suculento muy bien Coco delicioso dice Plumbelec saludos amigos amigas Ceci Escamilla estoy con una mano escribiendo y con la otra estoy comiendo apenas dice Plumbelec así me ha tocado andar en los envíos a mí escribiendo y el celular acá recargado en las tortillas y comiendo y escribiendo Francisco Rodríguez deja su like pero acá déjalo arriba aquí arribita déjalo en la pantalla hombre la mini me voy a regresar aquí yo antes veía muchas cosas de las que trae el señor colgadas ahí en el pecho que es lo que se meten en esos botecitos dice Amar no sabes si van a hacer este año el Sunset Fest pues todos los años lo hacen no he sabido que lo cancelen saludos saludos ¿de dónde viene? de Guanajuato ahí le voy a dejar una tarjetita para que se vean vivo mire dale vale saludos para Guanajuato que buen ambiente trae señora acá toda la familia también saludos para la familia desde escamilla buen provecho amigo plumbelet y que está comiendo para que nos antoje dice este escamilla saludos me encanta el video muy nítido se ve dice Martina de Ville Karlin Beláute yo hice picadillo con mucha verdura y arroz me quedó muy bueno dice aquí está el cuarto azul no el barco es el barco su canción te persigue dice Coco nombre pregúntale de ese colgaje dice Puguelet aquí está el medio ambiente venganse al barco súbanse los tripulantes dice Gerardo Carrillo saludos plumbelet que come compa preparé chilaquiles con huevos estrellados provecho a todos qué tal el clima en octubre dice Katy Flores calor 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 todavía Lidia Arreola para dormir sé que se queden en su casa cuando yo fui a Mazatlán nos anochecía y nos amanecía en la playa y no me molestaba la banda dice aún no amigo Charlie aquí estoy saludos dice Plumbelec el problema de las bandas es que los que llegamos con enfermedades de nervios y gente autista tienen muchos sonidos deben de dejar un ratito sin música así en cuanto baja el sol es lo que yo opino en cuanto se oscurezca o se vayan para otro ladillo a un lado más lejano más solón pero sí hay que poner un horario un horario hasta que lo pongan un horario pero no que las cancelen de una dice ya está listo para más para más a Hugo Rubio para llegar el primero de abril dice Charles Henry que onda Samar saludos desde San Diego Omar quien es el que quiere quitar las bandas de la playa ese amigo que quiere hacer esto está pero si bien si la banda es la que pone el ambiente es el Ernesto Coppe el dueño del Emerald Bay socio ahí del río creo de varios hoteles es dueño aquí yo quiero la zona dorada sin banda dice Justino López hay varios hoteles donde no tocan bandas hay para todo pero no quitarlas de todos lados suscríbanse y dejen su like amigos se están recibiendo sus tarjetas dice poco peraza Plumbelec estoy comiendo pollo frito espagueti y papa a la mantequilla con cebolla frita gustan uff Plumbelec siempre tiene un buen platillo avientenme unas papas fritas para acá Jaime Gándara todas esas bandas que tocan en la playa ni se oyen en los hoteles déjame decirte que sí ahí sí me hicieron incluso en el piso 21 del hotel El Cid cuando estuvimos ahí retumbaba la banda dentro macizo Fabiola Cuellar también el problema con los de las sombrillas gastamos bastante para llegar y ver solo sombrillas en vez de mar no se vale eso ya está atajeradísimo está atajeradísimo imagínense toda la gente quemándose sin sombrillas ahí está muy grande la playa como para que no encuentre lugares sin sombrillas mira ahí no hay ni una sombrilla pues imagínense venir a la playa y no traer tu sombrilla o no rentar una para los niños más que nada saludos ¿de dónde vienen? de Totihuacán de Totihuacán le voy a dejar una tarjetita para que se vea ahí en vivo y en el canal de YouTube Omar Piña sale quiere mandar un saludo a alguien de familia de Totihuacán sale vale nos vemos en un ratillo más dice Charles Henry prohibida la renta de sombrillas en la playa como ven saludos amigos Gerardo Carrillo dice Plumbele saludos Omar en Culiacán Ramón Lizárrago buen video con todo el tiempo dice como todo el tiempo dice José Ramón Lizárraga Villavicencio acá en Ciudad Juárez está casi nevando dice Pepe Ramos están peleando ahí las gaviotas por un trozo de pan y ya se cayó la niña se barrió siempre se cae alguien en los en vivos ya no es sorpresa ¿dónde venden los mejores y más sabrosos maricos en Mazatlán Omar? mira ahí en el Puerto Azul ahí están los mariscos más ricos para mí es que no has ido a los otros si he ido a un montón dice saludos te vemos desde Tulum Lucy Padilla saludos dice Ana Padilla Coco Peraza que se pongan tapones en los oídos y esos que no quieren música dice Coco Peraza que bien que buen platillo amigo Plumbele mándenme un platito las playas son públicas así que ojalá y no se las quiten ojalá y no las quiten dice Saúl Olvera sí pues ni moj que se queme la gente dice Ita sí pues sí nos vemos en un ratillo más dice Charles Henry muy cierto la música es buena para estar en la playa dice va volando amiga Ceci dice Plumbele ahí le va su platillo hasta la familia también la familia muchas familias se va a secar la gente como voy esponjas y sombrillas dice Gerardo Carrillo decía ya me acordé qué capítulo y ya este capítulo me dio mucha sed nomás de verlos todos secos Miguel Iturralde dice Neto no dijo de quitarlas sino de regularlas es demasiado ruido y aparte de Mazatlán es hermoso como para que acorrienten con tanto desorden pues yo vi un videito donde dijo que que no estábamos como en los demás lugares que acorrientaba la banda a Mazatlán así dijo sombrillas sí y en todas las playas porque las playas son para todos dice Justino López aunque no prohíban pistear dice Mr. Beb dice no hay plan de ir ese mes amigo Charlie ya iremos pasando agosto primero dios dice Plumbelec general en la capital del corrido el paisaje es bonito la playa de estar fría por el aire fresco poco peraza ya encontré la solución si no quieren ruido ni sombrillas no salgan de casa no le arruinen la alegría a las demás personas dice en el pata salada dice Marisabel Plasencia deja mucho que ya está bueno pero hay otros lugares más buenos sin tanto renombre para que lo acorrienten dice Miguel es parte de la cultura de Sinaloa es algo especial no seas eurocentrista y querer acomodar todo a los estándares de los aglosajones Miguel Iturralde dice Itan Omar ya menos nos vamos a las chorreadas y vampiros para el 20 del mes que entra dice Modesto Díaz excelente Fabio Lacuella no está exagerado es que deberían de asignarle lugares no me malentiendas en el hotel por error usaron una sombrilla unos del hotel y el tipo de la sombrilla se portó muy grosero y a mí me corrió dice pues no hay necesidad de rentar también pueden traer y su propia sombrilla para que no haya problemas Juan Torres Omar saludos viejón desde Don Fernando comiendo unos tacos de camarón a mí me corrió la tipa dueña de las sombrillas y parecen dueñas de la playa saludos para la bandeja 220 personas amigos nos vamos a 60 live de que su live que ambiental soy con la caira uno chavalón en esta banda era saludos saludos Omar que mucha gente hay pura vida con ganas con ganas de estar allá pero nos vemos en junio ya deje mi live son gratis dice José de Jesús Miguel Iturral le dice también deberían de quitar el cochinero de comida chatarra que venden en el clavadista que es un terror nadie está obligado a comprarlo ahí están como la coca como el cigarro y que quiere comprarlo lo compra después de la madrugada el mundo de ratas eso sí pero también en Londres hay ratas en todo el mundo hay ratas dice zona que la gente cochina graben en el centro dice aire contra este tío don piña tirado en la arena y la señora a un lado así es y ya su máquina y ese puto bueno esto a los botiquines y anda juntando los botiquines todos los botiquines se ve que va a estar fría el agua poca gente entra al mar dice Toni Kurs buenas tardes tomar saludo bro dice Mario Enrique recomiéndame marisco más bueno que voy la otra semana allá en Puerto Azul yo te recomiendo el Puerto Azul hay por aquí enfrente del hotel la hacienda creo que ya es tu tía la señora Pau dice Coco Berasa amigo y el iturral de usted donde vive dice Plumbele saluditos para familias a ver vamos a para allá vamos a mandar para que manden saludos ahí voy para allá a ver a quien le quieran mandar saludos saludos vale echándose unas elásticas y a las 5 de mayo también que se la sigan pasando bien saludos frío Mazatlán que caray dice bizarro a ver me quedé en Plumbele preguntando algo ah quieren saber cuál es la página ahí voy ahí voy que le bajó una tarjeta estamos en vivo Omar Piña en YouTube dale todos los negros tomamos café buenas tardes Omar saludos bro dice Mario Enrique Delgado recomiéndame saluditos para todos los músicos de la playa también como no nuevamente te saludo espero que estés muy bien te dejo mi like y a ver tú en vivo cuídate amigo te mando un fuerte abrazo dice Samuel Franco caballero saludos amigazo y tan Omar yo te voy a platicar una anécdota una vez que trabajaba en el Luna Palace de recepción llegó una gringa quejándose de la banda gritando y diciendo que no era música en ese entonces no dije nada fíjate que ese por eso es el el más grande problema a los gringos son los que más se quejan no les gusta la banda pues y los hoteles de allá del señor Ernesto Copes son la mayoría gringo los que llegan allá al pueblo bonito y al Emerald Bay pero ahora ya le hubiera dicho es parte de la cultura y ese espacio público y se acabó quien crea que es corriente es alguien clasista y aspiracionista la banda es parte de Sinaloa nadie debe cambiar la cultura de nadie bailando y dejando su like dice Coco Peraza Pedro Rodríguez deja su like andamos ya por acá Omar saludos desde León Eugenio Galvez ya llegué Omar saludos de Delicia Chihuahua ya está mi like soy arcadenés Eugenio Galvez dice que según no dejan dormir toda la noche con la banda decía la familia que anda por ahí por allá dice Bizarro frío Mazatlán que caray dice Martina de Vic saludos Tony Kurs que está helada la ciudad pero con sol zona dorada sin tambora para amargados como yo dice Justino López Omar el pájaro muy desconectado si vean ya anda muy anda muy lejano no hace ni en vivo ya en zona de confort hola amigo que tal retirado quedan Almejas Chocolatas El Milo de ahí de ese lugar donde está dice Jazo Fotovideo si queda bien retirado me queda ya para la plaza Sendero plaza Acaya está bien lejos una media horita si te avientas para allá 25 minutos es lo mero bueno de la bandeja dice Jocelyn 004 saludos amigo Mario Enrique amigo Samuel Franco dice Plumbele arriba Mazatlán saludos Omar Sergio Panduro Ozuna Saúl Olvera la neta los que hemos tenido oportunidad de ir a Mazatlán también vamos por el ambiente de banda y a disfrutar unos pacíficos así que si las prohíben puede que baje el turismo un poco un poco no yo creo que mucho saludos amigo Luis León dice Plumbele saludos a Zacatecas en dos semanas nos vemos por allá saludos Martina si se siente dice Tony Kurs Omar mandan un saludo a mi sobrino Fernando y Sofía hasta Mitlán Texas amigos somos 264 personas los invito a dejar su like para ver si rompemos el récord de ayer llegar a los 300 likes en las dos horas de en vivo muy buen dicho amigo dice Plumbele los gringos los gringos tienen dos trabajos dice Juan Torres Omar iremos al Puerto Azul por recomendación tuya que nos sugieres pedir un aguachile mixto o un ceviche mixto o si les gusta el pescado zarandeado un pescado zarandeado también lo hacen lo preparan bien delicioso tengo varios videos vete a mi canal y vea póngale Omar Piña Puerto Azul tengo dos videos ahí creo si Dios quiere en agosto nos vemos por allá en el hotel Playa Mazatlán le pueden mandar saludos a mis hijas Berta Karen Marbella Berenice Aguirre claro que sí saludos para todas ellas Berta Ibarra Bizarro dice soy el licenciado Moreno pero este perfil es el perverso dice aquí mi segundo live dice Arcadenés ya llegó la morena y dejando el live y viéndote en la tele y en el cel dice Leticia Esparza gracias Morena bienvenida Coco Peraza dejen su live amigos más de 200 personas aquí nomás 100 likes no que tristeza dice Coco que bárbara Coco dice Bizarro que ayer te comentaba que si habías venido al Cervantino acá en Guanajuato si me tocó ir una vez había muchísima gente saludos amigo Plumbelec espero que se encuentre muy bien le mando un fuerte abrazo en ese entonces que andaba en Guanajuato apenas llegando de allá fue cuando empecé el canal de YouTube todavía no grababa fui a un concurso de bandas de guerra nacional y me tocó el Cervantino Bizarro no se compara el ambiente de Mazatlán con el de Cancún menos con el rancho de Puerto Vallarta y en Acapulco desviven dice Bizarro saludos amigo Plumbelec bendiciones dice María Enrique Delgado Plumbelec igual un abrazo para usted amigo Samuel Franco Coco Peraza dice se les recuerda amigos que se hará una entrega de juguetes para el día del niño quien guste aportar en el envío en el envío el número de cuenta así vamos a recordar eso amigos ya se está aproximando la fecha vamos a hacer uno en vivo repartiendo juguetes a los niños de una invasión en el día del niño estamos aportando ahí para comprar juguetes ya varios suscriptores se han comunicado con nosotros entonces aquí Coco Peraza les va a mandar el número de cuenta para el que quiera aportar su granito de arena de hecho ahí lo puso ya Modesto Díaz te pasaste mis comentarios dice Modesto a ver Modesto aquí está ya mero nos vamos a las chorreadas y vampiros para el 20 del mes que entra Modesto si lo leí después de ese ya no hay otro si hubo otro Youtube lo borró y pues vuélvamelo a escribir aquí ahora lo traigo gracias buenas tardes que rico andar en la playa con unos camarones a la diabla con una pacífico dice Ale Luna ahí mandó el coco el coco ahí mandó coco el número de cuenta buen día Omar ya dejé mi like en Youtube porque quieren quitar las bandas de la playa Jesús Acosta mañana les voy a hacer un video sobre eso dándoles toda la información por menores y voy a necesitar uno que otro pedacito de videos de las personas opinando si quiero Omar si quiero que me promociones un depa a donde me comunico dice Gabriel Gómez a la página Asimazatlán mándeme mensaje por ahí mensajito por la página Asimazatlán Omar le puedes hacer como un niño llorón para mis nietos que les encanta dice Berta saludos amigo Omar llegando y dando mi like desde Torrón Coahuila dice Jorge Sala saludos Omar dice Vicky dice sí aquí en León te recibimos Omar dice Jocelyn consigue una novia bro una güerita dice Juan Torres muy bien no se diga más hasta dos Miguel Iturralde dice no estoy en contra de la música de banda pero sí de que los ajusten y no hagan lo que quieran lo más bonito de allá cultura cívica sí exactamente yo también estoy de acuerdo que los regulen después te vienes a la Feria de León ya hasta enero dice pero si vienes acá tienes casa para llegar dice Bizarro muchas gracias dice hoy vi el video de las boquillas donde sale el Pocoyo con una peluca de mito dice Gerardo Carrillo ah sí y no habla el Pocoyo todavía en esos videos por lo mismo hay que cuidar Mazaclan que es todo y lo mejor es que se ve bonito bonito turistas dice Miguel Iturralde ahí está mi doble like dice Bizarro dice Jaime Gándara si a los gringos no les gusta la banda porque se vayan a Miami pero que no quiten las bandas dice saludos dice Vicky ya lo leí bueno después es un niño de violón pero para agosto estaremos con la familia de Mazatlán en una casa por la isla de la piedra dice Bizarro algo bien si quiero que me haya Coco pero Epa Leomar que pasó Coco siempre me asusta que hago que dije a ver siempre me pone Epa Leomar y yo me asusto que dije mal saludos Omar la semana santa para estar bien bronceado se ve poca gente dice de Santis unas pacíficos y la banda dice Ana Yareli así es circulada este niño llorón es chivo dice güeras en los altos Jalisco dice Bizarro página de Facebook así más Atlán que si se disfruta la banda que no se disfruta la banda un ruidazo y cada medio metro dice Bizarro se sale muy chulo el niño llorón dice Justino López Club Head Pacha dice saludos Omar desde Torreón de parte de Becky y José nos vemos en la semana de la moto muy bien acá nos vemos un saludo a mi hermana Prissy y al cuñado Ramón que ahorita están en la playa pero no sé cuál ahí en Mazatlán dice saludos para ellos que cura le haces como bebé dice Carlos López soy un bebé saludos para toda la bandera en especial para Coco Peraza por esa bonita labor social chula chulada dice Jorge Salas saludos saludos para acá para la familia que está disfrutando la playita mira que se agarró un cheto flaming hot quiero volver a comerme unas ricas empanadas de piña de tu amiga dice Leticia Esparza a ver si por aquí nos la encontramos a nuestra amiga aida plumbelec es la jaiba patasalada allá hasta tres bandas tocan al hombre hasta seis he visto plumbelec al mismo tiempo y al público no les afecta lo más mínimo siempre está lleno de clientes ven así y les gusta la gente venir porque está en un banderío ahí tocando si no se fueran a otro lado tengo antojo desde ayer de una cocorchata y un ceviche de sierra dice Bizarro ayer terminando en vivo me lancé yo por una cocorchata ahí con el compártel saludos desde Irapuato dice Alfredo Fernández de Santi manda una manita saludando no te asustes Omarcito todo bien dice Coco Peraza épale pone Coco Peraza saludos Jorge Salas dice Coco Peraza que es chulada su programa Omar dice 100% Efraín Mesa épale épale unas ultras palacés saludos desde Villa Unión Herrería Carvajal dice saludos Michelle Dayana dice hola que tal Michelle mucho tiempo sin andar por aquí en la noche transmite de la cueva del diablo y de los clavados dice bizarro épale que bien se ve la playa dice arcaderes bonitas azucaradas llegaron las panochas rellenas de leche hoy llegaron las panochas rellenas de leche calientitas son bonitas caseras recién salidas de noche panochas llegaron las panochas y las panochas hola Omar saludos para Juan y Lucy desde Piedra Negra Coahuila dice María si tal perrito disfrutando la arena que bien se ve la playa y cerca de Nes Carlos López yo vivo en California y eso es racismo no se dejen que quiten las bandas de nuestra tierra además lo que queremos la banda es tradicional W dice a poco ya se puso su traje de baño de hilo dental Don Piña dice si ya traigo mi traje de baño como ve saludos Omar feliz vacaciones de semana santa dice Simicán saludos Simicán ahí está tocándolos el norteño que crueldad la tuya mostrarnos tu cocorchata dice Coco ahí te la mandé al grupo una foto dice Plumbele lo que me gusta mucho y creo que a mucha gente también fue que en diciembre nos tocó ver a dos bandas tocando al mismo tiempo la misma ocasión se oía con ganas subió el video al grupo subía el video al grupo dice Plumbele ya me ha tocado gente que saludos para la familia aquí en la playita a gusto disfrutando le voy a dejar una tarjetita para que se vean ahí en vivo quiere mandar un saludo a alguien en especial a su compadre el indio que no se lo trajo para acá para la otra se lo trae dale dale pues saludos el menudo por la colonia Galaxia habrá un menudo con garbanzos dice donde anda el pájaro trabajando creo que anda trabajando y ya me cago otro pájaro oye traigo suerte para que me estén cagando los pájaros me estén defecando en el brazo aún están las tostadas de machaca con caldo por el seguro de los vechis si todavía están dice habrá forma de que los youtubers locales que promocionan Mazatlán con sus videos puedan presionar al gobierno para que les den más mantenimiento a los monumentos que están por todo el malecón dice Emanuel Cañedo pues yo siempre hago énfasis y estoy pensando en hacer un video especial para eso un video mostrando todos los monumentos y todos y todos tus deterioros que tienen que tal pero no me gusta decir las ideas aquí se los digo siempre alguien se me adelanta y me copia cuando no sé como que están bien atentos a mis en vivos y no hablo de los cuatro de masa hay otro tiene suerte con los pájaros Omar si que bárbaro que bárbaro de aquí sale agüita mira agua cochina padrino no te vayas ahí ven aquí están tomando las bandas machín muy bonitos los peliques no se ven dice Martina Omar saludos para Juan Lucy desde Piedras Negras Coahuila dice Marcia Cital que bonitos felices no se ven aquí andamos con Pama nuevamente saludos para donde para donde andas ahora anda aquí no hay patas al lado miren con verme llorando aquí están los monumentos del malecón ya no está el de la pulmonía ni el del carnaval dice bizarro el del carnaval todos los monumentos aún están si te refieres a los monigotes de carnaval ya los quitaron no son monumentos carlos carlos se te pasó otro comentario de quien carlos dime saludos saludos de la pulmonía de la pulmonía dice maría antonia el helicóptero por acá por la playa buenas tardes tomar saludos y bendiciones llegando y dejando mis saludos milag bendiciones para todos ustedes y los que están presentes miguel altamirano no le hice mi comentario más dice mira está mirando saluda mi amor ya llegué a esta saludos a miguel altamirano es más fácil ponerlo otra vez no carlos lópez tiene suerte con los pájaros tomar si lo leí es de carlos lópez y un gringo dice algo que no le gusta que no les guste cayendo díganle que están en méxico no en su país y los mexicanos somos los dueños de ellos dice carlos lópez para cuando vas a las playas pasando la marina dice la boli para el sábado domingo ahorita estamos solos por allá y aquí no hay mucha gente imagínense por allá decía la pura verdad mi paisa josé el jiménez un gran orgullo de ser de mazatrán dice bizarro manuel y turral de jaja no obstante con el ruido de la banda también llevan bocinas para el cantante así es para que sea chilo el cantante si no qué pasa los instrumentos tapan al vocalista muy bien por ellos manda saludos para raúl y leslie dice carolina rodríguez de gente una y amigos dice poco peraza si te cae un pájaro es de buena suerte o mar si fuera de buena suerte la gente se parar abajo de los cables que están llenos de pájaros mira hasta te pones en ambiente con la banda ahí sí sin querer como tú como tú canta y canta así es de contagia buenas tardes dice nico molina bizarro y se salúdame a la familia moreno canchondo de león guanajuato mi esposa mayra adora mazatlán allá fue nuestra luna de miel hace 18 años saludos de hecho hay dos monigotes todavía que no los quitan ya están bien feos así es todo el año hice ese señor café que los quiten antes de que se hicieran feos claro que sí coco saludos de chihuahua cuando tengan los vídeos y de una audiencia con el presidente municipal y le planteas tu idea me imagino que el presidente ya sabe de ti semanue cañedo lo más seguro martín abelarde de saludos para ti compadre juana la torre y su familia que muy pronto estarán por allá más nos dan saludos desde los ángeles california miguel altamirano también chilo se robó dice mande saludos a leslie raúl dice carolina rodríguez poco pedazas ánimo amigos de la zona apoyan a este chico que le echa ganas a sus en vivos y luego nos hace reír dice coco ya van 130 likes amigos gracias a lo que están dejando su like su respectivo la que en este en vivo méxico es de los mexicanos dice carlos lópez nada más plumbele calma y miguel y turralde creo que no no comprende una cosa si si yo no gusto de esa música mejor me voy a otro lado así está ahí está cancún a capulco nadie obliga a nadie estar oyendo las bandas es más mira no tan lejos hay playas donde no hay bandas aquí en mazatlán a engulf en gusto se rompen géneros en mayo nos vemos con toda la familia un saludo para ricardo y loli desde mexicalis alexis arias gracias a todos dice coco peraza un saludo a la familia marmolejo ojeda del lerdo durango como está de gente omar más o menos más o menos falta todavía el fin de semana se pone lo bueno les digo dice coco peraza saludos saludos dice alexis fraga jesús andrade un saludo para mi esposa que anda enferma pero para el fin de semana nos iremos a pistear al playón fíjense y la gente se alivia cuando sabe que viene lo bueno con por ejemplo año nuevo navidad el seguro y todos los hospitales tan solos amigos la gente se alivia por arte de magia cuando se presenta la fiesta saludos saludos que se recupere pronto su esposa ya tienes 29.4 dice poco muy bien pasando la semana santa terminamos con 30 yo creo que esperemos que si lo veo muy seco compa dice la moli trabajo ahora moli no puedo tomar saludos saludos para acá para toda la familia de donde vienen de guadalajara disfrutando aquí más están tomándose unas pacífico qué tal les parece el clima les voy a dejar una tarjetita para que se vean en vivo y en el canal omar piña en youtube por el otro lado hasta que mandan un saludo ayer muy bien saludos pago de agua sales está palapa para el mundo también como nos vale vale dice para finales de mayo como se pone el clima ya dice el extraga finales de año pues todavía hace calores a finales de año diciembre saludo para alonso juan e isaac velarde que se encuentran en hermosillo sonora en un nacional de béisbol saludos para ellos eugenio galvez allá aplica la frase de benito juárez bizarro dice en el rancho de puerto vallarta no ponen ni la radio allá que suene la banda dice isidro cruz hola mar los gringos que se aguanten no están en su tierra dice isidro aunque hay unos gringos que les gusta la banda me ha tocado hay unos que les gusta hacen vivo en el eclipse yo no podré ir así es y están en cancún las playas están lindas pero sin ambiente dicen y como lina si hay siempre vienen aquí a comentar eso que las playas están muy bonitas en cancún acapulco puerto vallarta pero el ambiente de mazatlán es incomparable con las bandas y toda su gente ahí bailando nos vemos en julio como está el clima por allá calorcito julio y lluvias cuando transmites en la noche mar dice miguel altamirano no sé todavía hola hola ya sé que como sea usted eugenio donde viene a de chihuahua no lo estaba confundiendo entonces hace nada nada que andamos ahí por eso bien te vi y te voy a saludar ok ahí le voy a dejar una tarjetita eres de chihuahua y anda de vacaciones aquí disfrutando la semana santa se va a quedar toda la semana santa hasta el domingo muy bien muy bien quiere mandar un saludo a alguien saludos a laura a laura muy bien de chihuahua muy bien dale pues un gustazo saludarlo aquí dale que siga pasando bien sale vale vamos a seguirle buenas buenas dice el gato fino saludos y omar dice josé ricardo lo era al snoop do le gusta la banda omar dice miguel altamirano así me he escuchado al snoop do cantando canciones de banda hola dice el gato fino el eclipse total de amor se acerca así como se ve de día se hará de noche dice viviano viviano venegas omar cómo está el clima en diciembre voy a ir a pasar navidad y año nuevo calor todavía en diciembre tristemente yo hablo inglés la viera godo yo la viera callado inmediatamente dice carlos lópez pero toda banda a ver valientes en qué trabajas con pomar soy instructor de ondas de guerra y escolta en cuatro escuelas volví dice gato fino se está secando el mar como acá la pesa del palote dice bizarro daniel de lira saludos mi omar desde guascalientes llamero nos vemos por allá muy bien bizarro esos de jalisco córrelos al rancho de vallarta dice saludo tomar desde los palacios durango gracias por su lado y amigos no tienen derecho de venir quien quiera que a la playa de jalisco de donde vengan en cual playa no toca la banda para hospedarme ahí en la playa de olas altas allá no toca la banda qué tan por qué tan cierto que tan por ciento a ver qué tan por ciento está la ocupación hotelera en mazatlán dice manuel calleo que es el investigado de la debo qué triste me quedé sin datos dice miguel romero saludos o marcos de ricardo lo era qué tal es la experiencia sí claro que sí a mi familia para tu familia y los de tu escuela también muy bien y a tomar una tarjetita para que te veas ahí en youtube sale pues adiós ahí mandó un saludo a la niña saludos para que dejen su saludo que andamos en la playa quiere mandar un saludo a alguien a la raza de saltillo coahuila para la raza de saltillo para acá se van a aventar aquí todas las semanas santa qué tal está el clima pregunta la gente de sol pero corre viento muy bien no pues recomienda la gente que venga muy bien sale vale pues nos vemos ahora está bien aguada la arena aquí saludos o mar dice maría volver a tú muy bien gatito fino dice itán omar aún está la dice bizarro se le envió ya deje mi life dice el gato fino es que no sabes cuánto duele el amor la maldición te extrañar se dice miguel altamirano ya se puso a cantar aquí ya se le transmitió aquí la música diego sánchez dice omar ayer viéndole en vivo el at set supe que ya no debe haber bandas tocando fuera de algunos hoteles eso porque es mañana le voy a hacer un vídeo de eso saludos desde indio california saludos más de 300 amigos dejen su la hay 152 la y coco peraza si si no voy por agua de horchata y coco se me revienta la hiel dice bizarro omar creo que vi la playa donde está dice y la playa norte todavía aquí me déjenme me conozco me coloco el micrófono de nuevo ahí está ya me acomodé el micrófono ahí que creen amigos me traje como 20 cartitas tarjeta me quedan cuatro repetidas omar cuánto cobran por ir a la isla venado dice alexis arias 150 pesos a la gringa que comentaste sobre la banda que dijo que no es música se hubiera dejado callada dice suscríbete deja tu like niña dice coco peraza miguel altamirano tv mensaje cancelado no que tristeza tú muy bien gato fino saludos amar desde indio california hasta la cruz de lota sinaloa dice regino cruz esperanza dice a ese que no le gusta la banda que se vaya a una isla los aburridos que no vayan a mazatlán dice el gato fino una cara sorprendido poco pedazo saludos dice no es justo sobre la banda que la quieran oprimir dice carlos lópez dame una mi dice el gato fino como ven ahí en el están comiendo las gaviotas saludos omar piña ya dejando mi like que son gratis y nunca se terminan ya viendo los dos en vivos el pulpo de masa dice daniel rangel buenas tardes omar andas entrevistando gringo dice no aquí andamos caminando por la playa está checando el ambiente viendo las bandas que ya se fueron los y aquí siguen que se vayan a hawaii dice miguel altamirano pero hoy ya pase el muchacho alegre y ni cuenta me di que bárbaro pasé desapercibido cuando ya me había adelantado porque toda la playa está llena de gente pues no se da cuenta llegaba el muchacho alegre y acá solo ahorita ya hay gente por todos lados a diestra y siniestra saludo mario albera dice coco peraza alexis arias omar le pueden mandar saludos a mi hija astrid que está viéndole en vivo saludos para astrid miguel altamirano mar entonces si vas a regalar aguas locas de torayar el día del eclipse a los turistas negativo que se vayan a hawaii dice itán no te pases de lanza ya vi las noticias que si quieren prohibir la banda los hoteles debemos de marchar ya basta de la gentrificación a respetar nuestra cultura dice itán mucho turismo en méxico que estarían contentos con la banda abusados con los premios de los pájaros omar aviéntate un chillido de niño dice herrería carvajal quien quiere que grites suscríbanse al tomar piña dice gato fino ya me viera gritando aquí en la playa yo como ven pues restaurante este se ve nuevo se ve nuevo este restaurante no tiene ni nombre fíjense quien sabe cuál será dice ah vamos bien 162 likes 322 personas en este en vivo ahí va a empezar a tocar la bandeja saludos para toda la gente que anda aquí en el vivo 310 personas 39 likes amigos para los 200 dice coco peraza ahí empezó a tocar la bandera ahí empezó a tocar la bandera 39 likes 200 ando buscando una escalera ah ya está la escalera saludos coco peraza dice maria antonia vedartes ya voy a gritar dice el gato fino ay mamá por dios por dios que borracho vengo saludos maria antonieta bienvenida dice coco peraza son gratis y nunca se acaban dice miguel altamirano saludos omar tiro adrián saludos amigos tiro una frutita picadita unas papitas gratinadas como es coco una frutita picadita un taquito natural para el niño burritos calientitos preparaditos ahí va el algodonero va empezando a chambear trae todos los algodones mi amigo algodonero de delicias ahí pendiendo la chuleta saludos a muy franco dice coco peraza saludos omar para jimena y fernanda que te vendes de bermejillo durango saludos para ellas gracias dios le bendiga siempre coco peraza dice maria antonia maria antonia coco puso maria antonieta o yo leí mal a ver saludos maria antonieta puso coco peraza dije llegó aquí maria antonieta de las nieves saludos decía juárez chihuahua dice martelino díaz saludos a mi paisa el algodonero dice arca de nez saludos para el algodonero ya va a ir chambeándole el pinche manguero nunca va al malecón no no se la lleva ya por la isla de la piedra nos vamos a subir por aquí porque para allá está solo está solo vamos a subirnos por aquí como ven comenta pajarillo no ha llegado el luis león luis león ni gerardo medina decir comenta comenta pajarillo que rico mar dice coco peraza pinche manguero nunca ah ya lo leí el gato fino manda una cara de xd rebeca sánchez canales nos manda un mensaje largo ahorita lo leemos vamos a leer el mensaje largo aquí estamos frente al hotel sans arenas dice la banda no debe faltar el mazatlán pero hay veces que quieres estar leyendo un libro relajarte y es entendible dice quizás que en algún momento no quieran escuchar la banda pero hay lugar para todo exactamente saludos amar dice lily hernández isidro cruz mejor que se vayan a catar allá serán felices dice juan torres bro haces en vivo en la noche probablemente no les aseguro nada pero voy a hacer lo posible justino lópez me encanta la banda dice pero quería dormir en la tarde y no pude por el ruido estaba en el hotel playa pues si imagínense cuando unos quieren la banda hay otros que quieren dormir para adivinar el horario otros que quieren leer un libro que hay veces que quieren banda la canico no más que regulen los horarios para todo y ya esa es la solución 19 likes amigos para los 200 en una hora muy bien dice coco llevamos 70 minutos apenas que bárbaro ahí viene el cotorro de tacos ah no es del cotorrito pensé que era de los tacos del paisa mira el cotorro esta fortallón el cotorro mira a ver el mismo dale cotorros llegámonos para allá en los cotorritos haz tu reserva hipnoti esta bebida esta bien buena amigos sabe a guayaba pero te pega macizo esta buenísima bien helada eh caliente sabe malísima cuando vas al faro mar dice Miguel Altamirano ya tenemos un videito ahí muy bien hecho con dron y todo y tomas acá épica chequenlo omar piñas para Mazatlán ponle muchos turistas extranjeros que vienen a México a visitar las playas también vienen por su cultura y la música de banda es cultura de Mazatlán y de México así es muchos dicen hay agua a ir nomás voy a ir para pedir el muchacho alegre la cuiche arriba pichátaro omar cuando vas al suiz venecia aquí está mira pero ya no se llama suiz venecia le cambiaron el nombre la tarde no es para dormir Justino López dice Ethan el gato fino venecia dice Rebeca Sánchez Canales mi hermana irá a ver el eclipse pero tiene varias dudas ojalá nos puedas hacer un video con el horario y en que parte se va a poner mejor muy bien yo también no dormí pero estaba haciendo el delicioso Miguel Altamirano dice ese cotorro ese hermano del pájaro probablemente me parecen quieren quitar la banda de Mazatlán es como quitar quieren tapar el sol con un dedo mira yo si puedo eh mira guacha jajaja si se puede saludo bro dice la jaula mira pájaro hablando de ti hablando del rey de Roma y el pájaro que se asoma y eso sobrino cuando transmite dice Coco Peraza salúdame pájaro acabo de pasar tu acabo de pasar tu brother dice Miguel Altamirano te ve y eso tía Coco Peraza dice la jaula del pájaro ay Omar dice Coco Peraza y pone un sol refiriéndose a que tapa el sol con un dedo lo más seguro ya casi está por Playa María dice Gato Fino híjole aquí no hay Playa María literal Omar dice Miguel Altamirano te ve qué es eso dice el pájaro riéndose eufóricamente qué pasó padrino qué pasó muchachos qué pasó muchachos soy del Merocinano mira ahí vienen a saludarnos hola hola cómo está mande llaveritos llaveritos sí cómo no ah pero sabe qué déjeme ver se me acabaron los de llavero le doy una tarjeta ahí ahí está vale se lo debo el llavero saludos para alguien AIDAJO AIDAJO sale vale saluditos sí se me acabaron los de llavero miren me quedaron todos tarjetitas saludos para AIDAJO a veces él no es suscriptor él yo creo quién sabe pero le di tarjetita así me va a agarrar quién fue la que me dijo ahorita literal Omar dice saludos Pajarillo dice Joseph Lintero 04 las bandas y las pulmonías deben de postular como patrimonio de Mazatlán tanto así que tienen un tienen un monumento y así los dejen trabajar libres ya en el en las negociaciones poner reglas dice Ciro Adrián saludos Pajarillo vamos bien la MOLI Omar que si eres profesor o maestro de bandas no pones una banda es Mazatlán dice pero de bandas de guerra no de bandas de música como ves qué bárbaro qué guapo estoy qué bárbaro está solito por acá está solo yo quiero ver el sábado y el domingo presiento que hay mucha gente no creo que vaya a estar así como ahorita exacto exacto pulmonías y la banda patrimonio cultural de Mazatlán Ciro Adrián dice Itan a rato van a prohibir comer mariscos en la playa dice la jaula del pájaro qué controversia no esto se merece un video especial para eso hotel Playa María ahí está mira se llama Playa María eh están saludando en el balcón miren adiós saludos al niño que está en el balcón ahí está una familia de suscriptores ya me han saludado dos veces Omar grito el pequeñín este era el Chuit Venecias cambió de nombre Playa María miren de hecho apenas ahí están acomodando el nombre yo creo que están cambiándole 500 pesos la habitación miren 590 barato nomás un rato para que vuelva el gato fino dice soy el gato fino el niño es el gato fino saludos al gato fino para dónde andas Omar dice la Moli aquí andamos en el acuario ya en el mero acuario como ve Moli soy yo dice el gato fino ya es todo incluido dice la jaula del pájaro ahí está yo pensé que me decía Playa María que había una playa que se llamaba Playa María pero no el hotel se llama Playa María fue el nuevo nombre que le pusieron al Suit Venecias se veía mejor el nombre de Suit Venecias llegando y dejando mi poderosísimo like dice Tito Saavedra Saludos Omar desde Napa California estamos disfrutando del en vivo Playa Pablo Aviña perdón es todo incluido dice el coco peraza pájaro por dónde andas ahora por el acuario Omar ármate una banda con el pájaro losito el Pocoyo y el pulpo dice Miguel Altamirano banda todos tocamos en la banda pero en la banda de guerra de hecho hasta la Alicia toca donde está la torre faraónica más para adelante todavía más para adelante nos queda cuando transmites en vivo pájaro pregunta la gente Miguel Altamirano TV saludos Omar desde Napa California ya lo leí el gato fino manda una carita dejen su like amigos coco peraza dice Omar siempre cuando va a empezar a juntar para el día el dinero para los regalos del día del niño dice María Antonieta desde ahorita desde ya de hecho ahí coco acaba de compartir el número de cuentas por si ya quieren dejar su aportación su granito de arena para el día del niño ahí está el último día yo creo que podría ser el 15 15-20 de abril creo que ya habíamos puesto fecha para no andar las carreras para alcanzar a comprar todo a tiempo organizarnos bien pues como andas mi amigo Omar saludos desde Parras, Coahuila que tranquilo se ve el malecón dice Daniel Tobias así es se ve tranquilón esta parte Humberto Hernández saludos Omar le pueden mandar saludos a Juan y Humberto son tus fans aquí dejando mi like dice claro que sí saludos para ellos Saúl Olvera no des ideas pájaro que horror si prohíben eso de los mariscos ahí sí estamos perdidos dice Saúl Olvera saluditos saluditos allá saludos ahí está saludando una familia Omar ya salió el peine dice el señor Coppel es promotor de cancelar las bandas de playa no dejaron oír a un filan filarmónico sí de hecho de ahí se desencadenó todo eso de que la banda interrumpió un concierto las bandas que no deben tocar son las que no pagan el sindicato de los músicos así es opino lo mismo también vienen muchas bandas de fuera tienen derecho también hombre no pasa nada pero que se saquen su debido permiso como se los exigen a los de aquí también le puse like piña dice cumbia kings Coco Pedazo nos manda el número de cuenta para el día del niño qué rollo piña cómo estamos dice cumbia kings entre más pronto lleguen las aportaciones es mejor para que compren los juguetes dice Coco Peraza Luis León llegó Luis León dice que vamos a refinar Omar Conejo, vaca, borrego, becerro, cabrito, chivo, marisco, lechuga, tomate, pato, godorniz guajolote, gallo, gallina dice Luis León no sé a ver Luis León yo pienso que lo más cercano es una gaviota porque aquí anda la gaviota mira qué juguetes vas a regalar Omar todavía no sabemos pero el año pasado bueno no el año pasado el día de reyes hicimos un vídeo parecido en el canal del pájaro regalamos muñecas a las niñas camioncitos a los niños y balones los balones fue el éxito todos los niños querían balones y las niñas todas querían muñecas estaban muy bonitas de hecho yo creo que lo vamos a hacer igual o vamos a buscar más a ver qué rollo a ver qué rollo un juguete que puedan aprovechar los niños más chiquitos y también de más edad igual que las niñas también ahí vamos viendo si usted es regalar sonrisas o captura el número de le pueden tomar captura el número de cuenta Nico Molina dice el feo le puedes dejar fija el nombre de la tarjeta por favor puedes dejar fija el nombre de la tarjeta ay oye si es cierto puedo fijar el comentario ese coco espérame es cierto no me acordaba aquí está yo voy a quitar ocultar denunciar quitar mentira no se pudo no se puede fijar qué lástima se puede fijar solo ya que fuera del chat en vivo en los comentarios pronto nos vemos allá Omar dice Juan Díaz saludos a la familia Nava Ríos de Gómez Palacios y que siga la banda Dios te bendiga dice Juan José Nava esperanza los aburridos y dormilones que se hospeden después del río deberían de hacer una zona para aburridos y otra para la gente alegre y así todos contentos si no les gusta la alegría que se vayan a otra playa dice dice la Moli saludos a mi hija y a mi esposa que pasaron caminando dice la Moli saludos para ellos ya está tu like dice Daniel Tobías llegamos a la falta un like amigos que va a ser el valiente para los 200 y para completar lo anterior de cancelar las bandas y que molesta la música a los gringos dice Juan Jesús Acosta no me ha tocado ver a la Valentina aquí en tu en vivo quien es Valentina pueden mandar comprobante en su aportación a la página Simazatlán si por favor muy importante es muy importante saludos Omar desde la capital de Coahuila bonita tarde dice Juan Castro unos tacos de suaperro dice Miguel Altamirano Omar la publicación de los bules que pasó dice el gato fino de los bules cuáles bules no me acuerdo está bien Omar si alguien le pide la vuelvo a poner dice Coco Peraza muy bien Coco gracias buenas tardes Omar llegando y dejando mi like saliendo del trabajo dice Mene Guerrero saludos Omar espero mirarlos por allá en Mazatlán en mayo dice Ana Martínez hola me saluda Jeff Warnock saludos amigazo Jeff comida francesa Omar está el restaurante Héctor Bistro dice Luis León Jessy Ramírez no que tristeza no leíste mi comentario lo pasaste dice a ver Jessy Ramírez déjenme lo busco niñas mucho comentario mucho comentario saluditos saludos saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Omar ya pasado mañana nos vemos de nuevo en mi amado Maza ahí está Jessy muy bien pasado mañana llega que el puerto que bárbaro el gato fino el gato fino de hace 12 días cuál pero cuáles bulles no entiendo a ver gato fino explícame cumbia quien dice es una salvadoreña una amiga mía hay veces que me dice que te ve y ahí deja saludos yo fui el valiente dice Miguel Altamirano ya llevamos 207 light 200 dice Jeff Warnock saludos Omar desde Chihuahua light número 201 Humberto HG Cristina Álvarez hola saludos desde Toluca a toda la familia Miguel Altamirano TV dice están entrenando en las escaleras en el mero rayo de sol así es se están preparando para algo mientras otros descansan ellos entrenan el gato fino que dice deja tu light son gratis dice el gato fino ah el bule es que tengo un yeti que me regalaron que dice deja tu light son gratis y nunca se termina no entendía ah yeti ahí lo tengo en la casa se mantiene bien helada la cerveza y cualquier bebida ahí yo 199 dice Mene Guerrero en Veracruz hace mucho calor dañino dice BNSF Luis León el restaurante francés Héctor Bistro está en Mariano Escobedo 409 centro con comida corrida francesa que le caiga el pulpo a calar esa comida dice a ver pulpo que le caiga ya le di light dice Cristina Álvarez y el gato fino manda una carita de xd miren que solitario que solitaria la playa parece un desierto el tramo le vamos a poner nombre a este tramo ya ven que ese tramo siempre está solo le voy a poner la playa la playa la ausencia la mentira está muy feo la playa solitaria hola de nuevo Coco Peraza dice Mene Guerrero 211 likes casi se empata el marcador saludos Mene Guerrero dice Coco Peraza José de Jesús buenas noches, bendiciones compadre Omar, te felicito por el en vivo de Colombia te dejo mi like, dice de Colombia ese sol se ve bien potente ponte bloqueador Omar, dice Miguel Altamirano nos he hecho en vivo en Colombia en Colombia playa que tristeza andale, aquí vamos llegando a la playa, que tristeza que tristeza playa del desierto dice playa solitaria mira, aquí a los que no les gusta la banda, mira amigos los invito a que vengan a este pedazote de playa solitaria la playa desértica no hay ni una banda no se escucha más que el aire y las olas y los carros acá arriba playa el veneno el veneno playa forever alone dice Mene Guerrero a que hora son allá y a que hora son allá dice aquí son las 5 de la tarde playa el desierto playa que tristeza playa solitaria playa solitaria ya casi se empata el marcador amigos y del paquetón que traíamos de tarjetas de las 9 que quedaban una se come un bizcocho ya nomás me quedan 8 me quedan 4 tarjetas Ricardo Bastelo un jueves en adelante todo va a cambiar playa los amargados dice Saúl Olvera si viense para los que no quieran banda para que se dejen de pleito acá toda la gente que banda que sí que banda que no vénganse para acá está solo aquí este tramote como ven los invitamos y siempre está así siempre ahí quedarían bien unos dromedarios para pasearse dice Miguel Altamirano TV Guillermo González ese pedazo de playa seguro se llenará el jueves a domingo muy bien vamos a venir a comprobar playa antibanda dice Gerardo Carrillo playa para los amarguetas dice Samuel Franco Caballero playa la solitaria dice Miguel Altamirano Neto Copa el próximo monigote para la quema del mal humor dice la jaula del pájaro ingesu estoy 99.9% seguro que así va a ser si alguien no lo permite si alguien si lo permiten si alguien no se opone exacto la jaula del pájaro dice Daniel Tobía mensaje cancelado Connie Ramos porque tanta multitud será el frío será playa sola saludos desde Zacatecas fiel seguidora dice Connie Ramos saludos hasta Zacatecas y si está solito todavía esos ya llevan un buen de votos tomados miren que bárbaros Neto Copa para la quema del mal humor dice Ethan ya ya lo dijeron ustedes buenas tardes Omar mejor ponle playa soledad ándale ese me gusta Martín Sánchez vamos a la playa soledad ese nombre me gusta así se va a llamar estás de acuerdo con conmigo dice la jaula del pájaro saludos pájaro la jaula del pájaro dice Mene Guerrero playa desbandada saludos desde Reynosa Tamaulipas saludos hasta Reynosa Omar un cuñado iba a ir a Mazatlán en un viaje relámpago de dos días me invitó pero se canceló no se hizo conocerlo qué tristeza dice Mario Enrique Delgado no qué tristeza Mario Enrique en otra ocasión será para qué sirven las tarjetas dice Daniel Tobías las tarjetas las estoy entregando a gente que pregunta qué canal es que llegan interactúan aquí conmigo o yo con ellos y me preguntan qué canal es y para no decirles Omar Piña mira desenfundo una tarjeta aquí está mi canal por si gusta verse en vivo y gusta suscribirse también tenemos página de Facebook vaya están poniendo botes nuevos mira y se ve que son nuevos están enteritos todavía vamos a ver qué tan qué tan tan inteligente o no no ocupa ser inteligente para saber qué es orgánica e inorgana o inorgánica vamos a ver qué tan obediente es la gente aquí va la comida orgánica seguro va a haber botes a ver ya yúbole soy un brujo yo material reciclable seguro va a haber comida yo creo aquí está bien algo bien y aquí inorgánica cartón papel plástico ándale está bien está bien pero aquí estos botes van acá saludos mire guerrero dice la jaula del pájaro ponle playa sola como la canción de Isaías Lucero o el alomora no a mi playa nadie viene Miguel Altamirano se ríe eufóricamente saludos Mene Guerrero neto copel para la quema del mal humor compartan dice la jaula de pájaro hashtag mejor que eliminen el reggaetón viejo el reggaetón a mi playa a mi playa danger hay bien poquitita gente dice Miguel Altamirano poquitita sí sí aquí hay muy poquitita gente casi no tiene chamba salvavidas ahí está viendo la rosa de Guadalupe en TikTok 96 minutos llegamos a los 223 likes sin querer queriendo como dice el chavo el 8 ayer había pues casi la misma cantidad de likes pero es más tiempo y había más gente creo mi guitarra y una red para pescar me da gusto saludarte Omar desde el minuto 42 dejé mi poderoso like cómo estás muchachos saludos para todos los presentes dice Lourdes Millán muy bien amiga Lourdes andamos super mega bien Omar allá es Mazatlán cuál es su barrio rojo pues ya ninguno está todo tranquilo Mazatlán saludos saludos amigos aquí en tu canal salimos hasta con clases de reciclaje muy bien dice Saúl Olvera cómo ven clases de reciclaje Lourdes Millán muy amable por su saludo Hugo Rubio al igual para usted y su bonita familia bendiciones y salud saludos salud según dije agarro un tequilón o qué ahí están los gringos el 7 ya no existe Omar ah ok ok yo pensé la colonia si si existe todavía ahí donde está el Copacabana el dragón rojo y todo ese rollo si me da ahí es la neta no sé mucho de esos temas pero más o menos ubico pero si todavía existe ahí no sé qué colonia es ahí el Copacabana el dragón rojo el Red Dragon salud dinero y amor dice Lourdes Millán como decía la novela de Wicho Domínguez el gato fino dice hola vamos a la N con la O su tiempo se acabó vamos a quitar el micrófono amigos porque con Tazo Corrito y Jesús Pajarillo dice Lourdes Millán saludos desde Frenillo Zacatecas su compa un rato para ver a ver de más gente a ver si se da más gente saludos bro dice saludos Gato fino manda una carita ahí donde queda el fraccionamiento María Fernanda Omar dice Carlos López desconocer no sé dónde queda voy a quitar el micrófono amigos para conectar la batería tramito pequeño mandan un saludo a mi esposa Cory que está tirando barra dice Daniel Tobías a gusto Cory tirando barra saludos para el amigo Omar desde Virginia USA con Milay y a esa playa sola Omar está bien para echarse un sueñito para leer un libro para los que les gusta leer libros en la playa escuchando el oleaje diles do you like banda music dice Mene Guerrero oh no no esas dos cuadras del malecón hacia abajo estas dos cuadras del malecón hacia abajo no se dice Carlos López Cerati manda un super 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 megachot de 20 barotes un super chat azul y dice saludos camarada excelente el en vivo dice muchas gracias amigos de gratis aquí la vamos a dar me encanta y ya y ya lleva 3 like con el mío 4 carlos lópez mensaje cancelado muchas gracias hacer a ti por super chat ahí está la torre faraónica que dice león tengo que acostar el celular hasta abajo para que se alcance a ver todo de lo enorme nunca había visto el logo de los salvavidas y unas cuerdas está bonito el escudo de los salvavidas tengo familia y dice carlos lópez y acá en chihuahua a 3 grados dice saúl romero luis león se viene algo bueno no lo he leído pero me estoy preparando me estoy tronando la espalda y los dedos para leer este comentario 1 2 3 dice luis león omar que te caiga el pulpo con las vitaminas chetos doritos chicharrones barcel cacahuates japoneses y salados y enchilados ice cola takis de los estilos flama y sus antiagruras tombs hoy no más si no es viernes botanero todavía luis león pero suena bien de todo eso me gustan los chicharrones barcel los cacahuates japoneses y una isola eso si te lo acepto familia hernández vicencio te manda saludos desde reynosa nos gusta mucho ver tus videos esperemos pronto estar por allá y saludarte saludos a toda la familia vicencio hernández vicencio está bien tranquila la playa dice eduardo 18x así es esta parte de la playa solitaria quiera solitaria un tónico el mejor ándale mejor que la escuela así donde está la policía acuática pues ahorita ya pasamos varios ahí debe de haber no va aquí no hay ni uno porque está solo miren no hay ni un alma bañándose antes aquí había como unas tienditas mirad hay una ventanita y vendían ahí cosas no duró nada eso porque también lo pusieron en una playa muy sola aquí están los de la guardia te cambio la iscola por una pacífica amarilla dice Saúl Olvera suena mejor suena mejor hola mar a todos dice que suave cuando me gané el powerball voy a ir a Mazatlán dice Hany Blocks Francisco Malacara saludos desde Saltillo Coahuila allá andan mis nietas y mi hijo dice Francisco Malacara saludos para sus nietas su hijo y para usted también Lourdes Millán Omar no leíste mi comentario con toda la muina que siento a ver Lourdes Millán que me está apagando el sol de fuente macizo Lourdes Millán si ya lo leí le voy a poner tarjeta roja de Lourdes porque me revesó el museo salud dinero y amor Lourdes Millán fue el último comentario y le comenté que como decía Wicho Domínguez de la novela y también el último es muy amable por el saludo Hugo Rubio igual para usted y su bonita familia bendiciones saludos con tan socorrito pajarillo también lo leí si los leí Lourdes Millán así que le mando una tarjeta amarilla si los leí los cuatro tres que leí o si falta uno es porque YouTube lo borró te veo llegando a casa a ver si todavía estás en vivo dice Mene Guerrero muy bien saludo amigo Mene que le vaya bien en el camino a casa se va a poner mejor en la noche o no Carlos López muy molesto me dice no si probablemente pero lo bueno va a ser el fin de semana de saludos para la familia allá abajo que están disfrutando de la playita y la arena desde Monterrey saludos para toda la gente de Monterrey que anda por acá por la playita como no parezco vocalista de banda de salud para toda la gente que está disfrutando aquí la fiesta próximamente piden sus piezas musicales cualquiera cualquiera pero que no parece bailar está buena la fiesta y a continuación palillo chino a esta playa quiero mandar a mi esposa Cori nadie la molestaría porque ahí no hay nadie dice Daniel Tobias que bárbaro saludos Omar dice Francisco a la cara vamos a transmitir el eclipse dice Robert si Robert claro que si sin falla super si vamos a transmitir yo veo allá a alguien parado en un jet ski a ver esperen capaz de que sin gasolina ya me ha tocado saber de algunos que se quedan sin batería sin batería sin gasolina en el jet ski por allá por la isla del medio por la isla del medio o ahí y que la marea lo arrastre ya bien lejos que harían ustedes amigos se bajarían a nadar hasta acá se quedarían ahí en el jet ski flotando celular no creo que lo traiga la bolsa mira sigue flotando así que chilo andar flotando en uno de esos allá que ahí enchila la agüita allá para adentro así azulita ay se me volvió la toma saludos desde Obregón dice José Ponce no tarjeta amarilla no please comentario respecto a los malos deseos de los progresivos bueno ah entonces si lo borraron ese no me apareció le quitamos la tarjeta saludos desde Ciudad Obregón saludos desde Chiapas dice René Morales yo lloraba para desahogarme dice Plumbele que onda piña contacto sol ya de parecer piña de los pastores bien quemada dice Saúl si pero traigo manga bueno ahorita la traigo recogida pero traigo manga larga te envía saludos la familia Ponce Murrieta dice José Ponce saludos para la familia Ponce yo también voy a llorar Hugo Rubio y ahí sigue flotando el chavalón que pasaría bueno vamos ya son las 5 ya son las 5 y hay que hay que trabajar saludos desde Clascomulco de Zúñiga Francisco Coronado Carlos López avísenle a la policía acuática ocupa ayuda al mar es peligroso puede el mar llevárselo hacia adentro y morir si veo salvavidas por aquí le digo y que llega ya el salvavidas le digo ay no estoy descansando aquí me gusta apreciar el paisaje para donde dice hoy Omar 1500 para desperdiciarlo flotando no que tristeza dice Gerardo Carrillo saludos dice el este de Los Ángeles California USA por favor salúdame a mi esposa Paola Picos dice Luis Rojas claro que sí saludos a su esposa Paola Picos capaz que ese jet ski está haciendo BP dice Plumbeleg pues ya tiene rato ahí parado ya tiene rato ahí flotando aquí se quedó sin gasolina ay Hugo Rubio dice sí ayúdalo dice Carlos López buena tarde Marcito muy ameno en vivo no es aburrido muy acertado como dar saludos dice María del Socorro saludos María del Socorro gracias a qué hora sentas al jale piña a las 7 tengo que llegar antes de las 7 para poner mi dedo ahí y checar pero antes tengo que ir a pegarme un shower de Bolón buenas tardes son más saludos desde el Valle de San Francisco California para las vacaciones de Navajo a Sonora que son Chayito Solís para las vacacionistas de Navajo a Sonora que son Chayito Solís Laureán y familia Jessica y Lupita Velarde claro que sí Plumbeleg es show amiga Lourdes Millán pero ya ve que cuando uno está en la alberca se queda una pajita para hacer del uno que será pues ya está avanzando pero muy lento quien quita y se le está descomponiendo la parada a eso si si está avanzando pero un pasito Carlos López le tienen que devolver su dinero y no está parado porque quiere dice Carlos López salud Omar desde Dubái dice el osito de masa que estará pasando desde aquí a allá me tengo que encontrar un salvavidas o saben que también puede ser amigos hay salvavidas que los designan así andar en jet ski y aquí está flotando mamá viendo el paisaje ahí por si alguien se llega a ahogar por aquí yo soy abril con un pez grande tendido a jalarse con el jet a rescatar a la persona también puede ser embarcadero en semana santa hasta ponen un barco de la marina ahí o dos ponen dos barcos de la marina lanchitas de la marina por si hay gente así y pasa el helicóptero un montón de veces por arriba también al tanto ahí de todo eso eso sí eso sí saludos Omar desde Dubai dice el osito de masa ándale ya se paró el nombre así se ve bien el osito de masa dije que se quede uno bien quietecito para hacer pipí dice pumbele ya menos salgo de mi jale dice Luis Rojas Lourdes Millán mis felicitaciones Omar coleccionas maritas con el pulgar arriba dice Lourdes Millán ya van 236 gracias a todos los que están dejando su like chingón mi bello puerto de Mazatlán dice Luis Rojas en que trabaja Omar dice Carlos López un instructor de bandas de guerra y supuestas en las escuelas que es Mazatlán ahí se ve que se le ponchó una llanta dice Ciro Adrián dice que es un salvavidas trabajando Luis Rojas me se ha cancelado no que tristeza miren ni si pusieron botes pero si están separados a mucha distancia pero si se pusieron botes de nuevo están nuevecitos 235 4 live dice Luis Rojas Juan José Nava oye Omar estaría chido que te hablara él soy el que anda flotando tira paso paulino de león amar un saludo para la familia de león de Monclova Coahuila Lourdes Millán si Hugo Rubio es apremiante la necesidad fisiológica dice Lourdes Millán ahí viene con pa Miki ya nos topamos diario yo del Miki saludo Miki allá te habla Miki muy bien amigos dice Coco Peraza en media hora irán por él se le acabó el tiempo de renta dice Saúl Olvera puede ser un salvavidas pero aquí vamos a topar no se le voy a preguntar qué chido que te designen esa chamba no de estar ahí flotando obviamente con manga larga y bloqueador un platillo volador dice Carlos López Chris Valdez qué onda Omar dice saludos qué tal está la semana santa qué tal la gente pues en unas partes de la playa está lleno en otras está sola como por ejemplo este tramo está muy solo pero lo que es para allá para los monos biches hay un gentío para el muchacho alegre me imagino pues ayer fui para allá para la playa Camarón Sábalo Gaviotas había un hervidero de gente bien viene un extraterrestre dice acá Los López cruce del saludos de Tejuanes nos vemos en Julio Gerardo Carrillo a lo mejor es un brinco que no te haya unido dice Gerardo empatado el marcador ya superado te aburrieras Omar dice Carlos López fíjate que puede ser que sí sí te creo si me aburriera ahí está todavía increíble no si no estuviera funcionando ya estuviera por allá que buen picnic que pegui gris valdez dice he estado viendo los videos estos últimos y ahora hemos visto que ya te avientas record del en vivo ya hace dos horas si ya me aviento dos horas hasta más ayer hice casi antier hice casi cuatro no me acuerdo cuánto osito caile a México que andas haciendo en Dubái dice Luis León allá no no es tierra de crudos no venden alcohol michelas solo que las encuentres en el restaurante de güeros caile el malecón dice nomás viendo el agua dice Carlos López si alguien todavía no ha dejado su like déjelo ya estamos llegando a la recta final amigos que lleguemos para los 2.50 con eso me barro como ven que llegue ya viste bien va de vistas el en vivo del domingo además de romper récord de 300 likes tiene buenas vistas más de 23k si desde hace 3 días lleva 23 y no ha frenado sigue teniendo que bien algo bien aunque no crean dejar tu like sirve si youtube ve que la gente dejó likes y dice a este video le está gustando a la gente vamos a recomendarle un poquito más te da un empujón pues toda la interacción ya aquí dice siempre pongan su like para ayudar a Omar gracias Jackie que está haciendo aire verdad si está haciendo se vienen rachitas así de viento 224 personas 244 likes ya superaron los likes que bárbaro y el en vivo ya llegó a la recta final amigos les aviso de antemano no lo voy a cortar hasta que se corte solo si se llega a cortar la señal es porque el en vivo terminó sale ahí está llegó el final el en vivo amigos aquí lo vamos a terminar frente al don Pelayo ya me llegó la notificación que ya expiró de todos modos tengo que regresar a pegar un shower para chambear muchas gracias a los que me acompañaron en esta travesía de semana santa nos vemos en el próximo en vivo nos despedimos faltan 4 likes amigos 4 valientes nos faltan 55 56 likes amigos para los 300 likes saludos Coco Peraza dice Lourdes Millán Jocelyn no llamar que te vaya bien gracias por el en vivo de nada gracias Jocelyn por andar aquí en el en vivo no que tristeza dice Coco Peraza ya ni modo se nos hace tarde se me hace tarde 5 y media saludos Lourdes dice Coco dice Armando Cabral Omar buenas tardes en mayo iremos para allá estaremos en el Hotel Barali mira ay ya están saludando a la orilla saludos para allá para la familia que están ahí prendidas a la orilla ya están jugando rancones aquí no, no, no se le metió al taxista se va a poner bueno eso le coleo cuídate amigo que te vaya muy bien dice Samuel Franco gracias hasta el siguiente jovenazo dice Lourdes Millán dos horas llevamos saludos Lourdes dice Coquito estaremos en el Hotel Barali que tal lo recomiendas